Hanukkah Hanukkah, la fiesta de las luces y saben ustedes Hanukkah, la palabra Hanukkah en hebreo está dividida en dos partes una parte es la palabra Hanu y la otra es Ka Hanu quiere decir estacionarse como Hanayah, estacionamiento y Ka es una palabra que es un código y que por cierto es la numerología 25 por ello no es casualidad que Hanukkah empiece el día 25 del mes de Kislev que quiere decir Hanukkah es como el estacionamiento del Ka y Ka es Ka es el Malhut elevado Ka es, hemos dicho, este aspecto de la Shejinah que está posada en nuestro lugar físico ese es Kafei y hemos hecho alusión a esto Kafei cuando más adelante Moshe se dice que encuentra que un egipcio está maltratando a un hebreo y dice que miró ko va ko miró aquí y allá y entonces destruyó al egipcio sabemos que ko va ko tiene entre otras explicaciones desde lo que él vio el mérito de esta de este ser vio cual era su su función lo que tenía que aportar pero también esta palabra ko va ko quiere decir es la corrección del mundo físico Kafei es el mundo físico y también esto lo tenemos cuando Abraham lleva a su hijo Yitzhak al altar a este lugar en donde debe ser sacrificado de acuerdo a las instrucciones que le da Shem mismo y va caminando con él y llega y ve el lugar de lejos y entonces le pide a los acompañantes en este caso Ishmael y otro asistente que permanezcan en el lugar dice y yo veanar y el muchacho refiriendo a Yitzhak nelech adko caminaremos hacia allá y que quiere decir adko otra vez es este lugar que además sabemos que tiene una referencia específica que es el Har Moriyah para aquellos que duden de la relación del pueblo judío con el Har Abait el Har Amoriyah el lugar donde está donde estará el tercer templo donde estuvieron los dos templos anteriores aquí aparece el lej adko hacia ese lugar que es el malhut elevado el malhut glorificado entonces Hanukkah quiere decir es este lugar donde se estaciona la Shejinah para glorificar y para llenar de luz este mundo nuestro que tiene esta forma de expresión codificada que es la Kaf y la Hei entendemos que este esta expresión de luz se da en este mes que es el mes de Kislev y parte también los dos últimos días se dan en el mes de Tevet así que sabemos que la fuerza de Kislev tiene que ver con la presencia de esta conciencia llamada Tzedek Júpiter que es la conciencia expansiva es la conciencia de los milagros y las maravillas y las letras que corresponden a Kislev son la Samach y la Gimel la Samach que es de Sagitario esta es información que tenemos en el Sefer Yetzirah esto no es una invención o es una opinión esto está perfectamente establecido en el Sefer Yetzirah este libro de altísima información de astrología espiritual que se le atribuye justamente a Brahm Avinu al patriarca Abraham entonces la Samach es la letra que creó a Sagitario Keshet y la Gimel es la letra que creó a Tzedek Júpiter Samach Gimel tiene una numerología de 63 que además hace alusión a esa expresión a ese miluy del nombre de Hashem que tiene que ver con Binah 63 Sag es Binah por ello también tenemos esta fuerza especial en este mes de Kislev y esta fuerza especial en el día 25 de Kislev que es Hanukkah en donde se posa la Shejinah se posa la Shejinah ¿por qué? porque hay la oportunidad de lo que se llama Jitoreruta Midele Tata en arameo el despertamiento de abajo es la posibilidad de que a través de nuestras acciones de conexión de nuestras acciones en donde cada uno de nosotros se identifica con su esencia con su alma y sabe lo glorioso que es esta y actúa en consecuencia actúa para compartir esta luz actúa para sembrar amor por todos lados entonces esto trae un despertamiento en el cosmos que a su vez hace que esta luz vuelva a llover con bendiciones sin fin y con el fin ahora sí Kets el fin del mal el fin de la oscuridad por si esto fuera poco el mes de Tevet tiene al igual de acuerdo al Seferietzira dos letras la Ain que es la letra de Capricornio Gdi en hebreo y la Bet que es la letra de Shabtai Saturno Ain Bet que es la numerología 72 y que hace alusión desde luego a los Ain Bet Shemot a los 72 nombres pero también hace alusión a esa expresión a ese Milui del Shema Kadosh del Shema Meforash del nombre del Tetragrammaton que se expresa con las Yud Milui Yudim no lo quiero escribir porque no es lo más indicado y que tiene una valoración de 72 tiene una numerología de 72 así que tenemos los dos meses en los que se expresa Hanukkah el mes de Kislev que es Sag Binah 63 y termina inclusive en un nivel más alto que es la expresión de Ain Bet que es Jojma y por ello el último día de Hanukkah se le reconoce como Zot Hanukkah así se llama este octavo día se le reconoce como Zot Hanukkah es un día que es como la vasija que que encierra toda la luz con la que nos hemos estado conectando estos ocho días y que ya se da dentro del mes de Tebet y se llama Zot Hanukkah entendiendo que Zot igualmente es algo parecido a Kavrei en donde se refiere al aspecto del Malhut que ya está corregido que ya está totalmente iluminado es este Malhut que tiene que ver con las acciones humanas que están totalmente dirigidas a ser transmisoras del amor de Hashem y Baraj entre nosotros mismos con el mundo entero y con la naturaleza y esto es Hanukkah Hanukkah es la fiesta de las luminarias Hanukkah es la fiesta de los milagros y las maravillas se nos informa que unos pocos vencieron a los muchos unos pocos que eran los débiles en armamento vencieron al gran imperio de Antiochus Epifanes sin tener lógica para ello más que la fuerza de la conciencia la fuerza de la certeza en Hashem y por ello es que decimos que al final del día mis amigos lo único que nos va a salvar es la conciencia ni el armamento y con todo respeto ni siquiera la ciencia será la conciencia unificada de todos nosotros que hará una diferencia y que nos hará despertar a otro nivel la luz de Hanukkah se llama organus la luz recóndita la luz escondida es esa luz que tuvo una primera expresión en el brexit en el principio de los principios pero que para revelarse por esta ley de que todo aquello que va a revelarse tiene que estar recóndito tiene que estar escondido tiene que estar oculto y esta luz se ocultó en Hanukkah nosotros podemos entrar en contacto con esta luz recóndita del principio de los principios esta luz impoluta esta luz preciosa con la que todo fue creado y traerla a nuestro mundo y Hashem y Baraj nos da la oportunidad de que esto lo hagamos con nuestras acciones con nuestras acciones de bien con nuestras acciones inmersas en la conciencia así que vamos a hacer la pérdida de las velas y vamos a participar todos en estos momentos en estos momentos la conciencia es de la revelación de esta organus de esta luz recóndita que está allí con la cual nos vamos a conectar y vamos a traer todas estas bendiciones a nuestra vida y Asher kitshanu bemizhota vecivanu L'adlik N'air Ch'anuka Baruchat Adonai Eloheinu Melech ha'olam Sh'ah Sa'ah Nisim L'avoteinu V'yamimahem V'hazman H'zeem Amin Amin Hay un tema de bendición grande, de parmasa, de abundancia Dice nuestro maestro el Rav Midler que en este momento podemos hacer un tiquón, Si no terminamos de hacer este tiquón en Sukkot, de esta pitká, de este último papelito en donde se da el decreto que V'ezrat Hashem sea positivo, de vida, de abundancia para todos nosotros, es en este momento que también se puede hacer este tiquón. Sí, y bueno, podemos entonces cantar Anerot Alelu, ¿ven? Amin 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y entonces, hacemos alusión a esta posibilidad de liberarnos, de liberarnos y de, como decía el Rav, de nosotros revelar esta organuz, a partir de que nos liberamos de estos apegos. Tenemos todas las oportunidades de hacerlo y, finalmente, Hanukkah es la oportunidad de reinventarnos. Olvidemos por un momento esta epopeya histórica de hace milenios, que es maravillosa y es muy inspiradora, donde los pocos vencieron a los muchos, donde los débiles vencieron a los fuertes, en donde los seres de alta conciencia vencieron a los de conciencia oscura. Y concentrémonos en estos momentos en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esta liberación? Esta liberación es la oportunidad de reinventarnos, es la oportunidad de dejar atrás todo aquello que nos hace infelices. Meditemos por un momento. ¿Qué es aquello que nos hace infelices? La infelicidad no debe ni tiene lugar en nuestra vida. Quizá momentáneamente tenemos situaciones de tristeza, situaciones de melancolía. Esto es humano, quizá no lo podemos evitar. Pero nosotros decidimos si queremos estar en la conciencia de la felicidad. Cuando sabemos que Hashem, su Shekinah, su divina presencia está con nosotros, no tenemos más que estar absolutamente extasiados y felices. Y es esto lo que se nos pide, que nos reinventemos, que veamos en dónde no estamos felices y no le echemos la culpa ni al otro, ni al mundo, ni a la situación, ni a nadie más. Entonces, sepamos que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar eso y de decidir de ser felices y de liberarnos de esa trampa, que no es más que esta conciencia oscura, esta conciencia que nos dice no puedes, esta conciencia que nos dice vas a perder, esta conciencia que nos llena de culpa en lugar de responsabilidad. Hanukkah es el momento en que podemos romper todo eso, reinventarnos, ser un ser nuevo cada vez, cada uno de estos ocho días. Y en particular el octavo día, la conclusión de todo ello, no dudemos en tomar esta maravillosa oportunidad. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones, por favor, contáctanos. Gracias. Gracias. Gracias.